sean bienvenidos a un nuevo vídeo por las calles de cuba en esta ocasión estamos en lábana vieja específicamente en la calle obispo este vídeo es posible gracias a un seguidor de eeuu que se llama pedro hacia él va todo mi agradecimiento y es que el día de hoy vamos a tratar de hacer felices a los niños en cuba al menos por un ratito porque como dijo josé martín para los niños trabajamos porque ellos son los que saben querer porque ellos son la esperanza del mundo y antes de comenzar el vídeo es importante decirles que es patrocinado por aero envío agencia de envíos de paquetería a cuba con aire envío puedes hacerle llegar a tus familiares en cuba cualquier tipo de paquete ya sea comida medicamentos miscelánea etcétera a través de aero envío también puedes adquirir productos desde amazon o desde la propia tienda de aero envío y mandarlos a cuba para ello puedes visitar nuestra página web de www.aeroenvío.com los demás detalles se los voy a dejar en la cajita de descripción las tiendas mlc en cuba abrieron el 2020 como una medida del estado cubano en la que se vende sólo en divisas es decir en moneda libremente convertible donde cabe destacar que no es la moneda cubana ningún cubano cobra en esta moneda tenemos que recurrir a alternativas que ya les he explicado en otros vídeos para poder obtener esta moneda y pueden ver ahí las tarjetas permitidas en estas tiendas como es de imaginarse y de conocimiento público la mayoría de los cubanos no pueden comprar en estas tiendas porque simplemente no tienen dinero en mlc para ello lo que ha provocado un gran descontento en la población pero lejos de desaparecer lo que aparecen más más y más entre esos cubanos hay muchas madres padres abuelas y abuelos que no pueden comprarle ni siquiera un chupa chupa a su hijo o nieto es por esto que decidí hacer este vídeo sólo con el fin de darle a probar a los niños de la calle alguna confitura de estas tiendas tan inalcanzables para muchos cubanos aclarar que estos productos no se encuentran en las tiendas de monedas nacional o sea persona para acá usted hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Joliene y yo soy Víctor y en el día de hoy vamos a hacer un vídeo súper especial espero que les guste mucho y es que vamos a ayudar a los niños en la calle bueno ayudarnos más bien les vamos a regalar caramelos los vamos a hacer felices vaya por un ratico en lo que podamos pero vamos a hacer una interacción diferente como vamos a ser visto bueno lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a ir con el puño así y vamos a chocar y cuando nos de toque abrimos la mano y le damos la sorpresa si es decir le vamos a decir choca aquí y cuando choquen pues le abrimos la mano y le damos los caramelos y eso me pone súper nerviosa porque vamos a ver cuántos niños chocan sí porque es que ir directamente a la calle para un extraño y va a ser tú sabes una cosa extraña de que tú le digas a un niño choca aquí vamos a ver si ellos quieren chocar y eso es lo que me pone nerviosa pero bueno vamos a ver cuántos años chocan y cuántos pueden obtener la recompensa de chocar el puño y bueno para eso estamos en obispo ya les estuve mostrando y estamos en la tienda esta que se llama dulce mundo o dulce mundo dulce mundo dulce mundo y pues es la única tienda en obispo y se puede decir que en la habana también creo que venden chucherías creo que en la cuadra más para arriba también sacaron como bombones y chapitos chapitos y zapitos pero esta es la única como tal que venden chucherías y tampoco es que hay mucha variedad creo que hay chupa chupas caramelos esas cosas mi sobrina en el canal del cintazo estuvieron aquí el vídeo lo deben haber visto si no lo vieron pueden ir por allá se los voy a dejar en la cajita de descripción y pues nada que acompáñenme en este vídeo vamos a comprar primero las cosas aquí en la tienda estoy en la cola miren la cola acá y pues después vamos a ir por la calle a chocar con los niños nos hace visto a meterle al choque y estando en la cola esperando para entrar a la tienda conocí por primera vez gracias a una señora que estaba ahí también que me contó qué cosa es un lcc y es esta persona que ustedes ven parada ahí en la puerta de la tienda lcc significa lucha contra coleros en cuba entre comillas vamos a decirlo que aunque debo suponer que no son la generalidad algunos de ellos son los que contribuyen al desorden al llamar y esperar a que vengan los coleros y revendedores para hacer un simulacro de organización de las largas filas la indolencia la complicidad y claro la corrupción en este proceso más la violación de precios en ciertos establecimientos donde se comercializa cualquier tipo de productos se ha vuelto viral y solamente les estoy leyendo este escrito del granma que igualmente se los dejo por la pantalla en más de una ocasión yo personalmente he visto pasar personas que no estaban en una cola solo por tener relación con estas personas dicen llamarse lcc lucha contra coleros ya ustedes pueden imaginarse el tipo de relación está de más decirles eン e ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ven, choca aquí choca, choca mira espérate voy choca aquí muchas gracias espérate mira le diste gracias? ayúdame muchas gracias gracias que tengas un buen día choca aquí gracias se salvó se salvó choca aquí mira espérate vas a tomar gracias no te gustan los caramelos no te gustan los caramelos? bueno choca aquí mira bueno choca aquí gracias gracias ay Dios espérate ahora le doy ya ay viste se me cae sombrero somos cubanos 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 mira amigo gracias bueno bueno mira cogelo cogelo acá tenemos esto lleno de turistas por acá caminando por las calles ven cae que se vean los hay que se veanlos hay dijo así dice Sergio así que parece que son de España Continúo en la búsqueda de niñitos Choca aquí Mira Bueno Mira Mira, te voy a dar un más Choca aquí Mira Ay, se te cayó, déjalo, déjalo Yo te doy más Mira De nada Yo sabía que este video iba a ser complicado Número uno, porque es complicado Darles cosas a los niños en la calle Tú siendo un extraño Entonces parte de eso era el nervio mío O sea, los nervios míos De cómo reaccionan los niños en la calle Cuando yo le diera eso El otro miedo mío Era también de que los padres Un ejemplo Pensaran que eran con otras intenciones O sabe Dios qué Y pues no lo aceptaran O no sé qué Eso no ha ocurrido Solamente un niño Que la mamá me dijo Que el niño era diabético y tal Y el niño empezó a llorar Yo sufriendo y yo Disculpa, disculpa Lo que más me ha sorprendido Es que los adultos también me piden caramelo Y yo, caballero, es para los niños Es para los niños, es para los niños Le doy caramelo a un niño Y el adulto, ay, a mí también Porque todos me dicen No, para un sobrinito Para un no sé qué Bien cubaneado Espero que el video Les haya gustado Y que hayan pasado Un rato ameno Y agradable Al ver la cara De estos niños Si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas Y que actives La campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando Yoliene Suba un nuevo video Y si te gustó Por supuesto Dame un lindo like Y coméntame ahí abajo Qué te pareció el video Así que bueno Nos vemos En un próximo video Los quiero mucho Chao ¡Suscríbete!